Y de repente dije, wow, yo si soy grande y atorrante, porque mi flow tiene eso, sabes eso, eso que va en el proceso, como que de repente te rimando con un pan queso, veo un tipo de amarillo y un gordo pollo con sobrepeso. Mi amor, pollo por el color, que horror, no hay güero, tu sabes que mi flow es maldito, con cariñito, sería decir el pollito, gordito, casi toncito, como el negrito, lo que pasa es que es pálido, estos son negros, son más bonitos. Yo vengo de un pueblo donde el negro que no es mono, automáticamente no es negro, a mi no me falta oro, porque soy demasiado gordo por mi potencia, no me falta comer fororo, si tengo la ropa sucia, siempre la lavo con cloro y culo, que veo mal pagando, me le monto y lo pierdo. Ay, tengo con cargos de todos modos, me están grabando con varios celulares y tu mamá les va a decir, grabaste ese negro catanares, mamá, este es un negro catanares, pero rimando en esta mierda, aquí no hay nadie quien lo pare. Y sigue haciendo hip hop, y si te paran los papos, entonces dile, stop, oh, no, oh, si, acá apenas lo haces rápido, como digo siempre, soy un gordo muy simpático, y gracias a Dios, aparte de la improvisación, el don que me dio Dios fue ser el mocho y cachetón. Es un gordo precioso, es algo como filoso, porque a cara de gafo puedo ser muy fastidioso, báulate claro, yo no hago rap conciencia, tampoco hago un rap que trate de delincuencia, el rap mío se trata de aplicar inteligencia y de en 5 minutos el coñetate en la adolescencia, y que no vuelvas a rapiar en tu fucking vida, que te infectes de mi hip hop como te infectaras de sida, sabes, así, como que ya está claro que más nunca puedes volver a meter el pipí, y bueno, aquí, más nunca vas a poder rapiar encima de un beat, this motherfucking feeling on the tree, y para terminar diciéndolo así, en inglés o en español, nene suck my feet. Uhhh Yo, yo, yo voy a uno de los compases, quien me quiere rapiar aquí es la base, por eso soy un profesor y le explico la clase, yo soy como los corredores que se roban las guases. Como aquí improvisando también hace la alacrea De esta forma que improviso sabes la realidad El chamo el medio de los lentes repite de la piedad Por una... De esta forma que improviso El chamo coño el del pelo rizo Huevo nada de esta forma yo lo dejo por el piso Acapela el de los risos y ángeles del pelo liso Aquí rimbando los reales raperos Tú estás claro aquí con el negrito de turmeros y pana Representando aquí a Maracay Una sesión pequeña aquí de freestyle Bueno para hablarte claro Aquí con la cuenta clara Yo quiero una bulla para que veas que es lo que es Lara Huevo una música de verdad que nos separa Y de esta forma para que veas yo lo digo aquí en la cara Yo dije para hablarte claro de verdad con la destreza Yo dije que eres Lara y bueno soy de portuguesa Para que veas con mi hermano Yo repito de destreza y combino palabras que salen de aquí de la cabeza Mientras tú pisas el suelo nosotros vivimos debajo de él Es que E-E-E-Q-E-B-L escucha bien Que llegó fue el coronel parece firme soldadito Y no andas mariqueando llamando a mi es él Escucha bien papá Esta vaina es parte concreta Venimos de Barquisimeto y implantando con respeto pan Escucha bien mira tú que te la regalán Estamos una vaina y mira la gente pregunta ¿Venden harina pan? Preguntan, venden Tenemos cara de pendejos No soy de Barquisimeto Yo soy de un poco más lejos Pero esto es rap para ricos para pobres Para gente que está ya y en la caridad del cobre Si estás claro Hermano alo si soy yo Si acapella el que hace hip hop Estoy haciendo freestyle con un poco de bro En FX gorra al frente de Oconferencial Lin 32 Oh si demasiado criminal Quería encontrar algo que pudiera rimar Y fue de repente cuando voltea a cerveza Mata regional Y claro Hermano mi flow es potente Eso se trata de hacer rap coherente Se me cae el marcador y se me pega de la frente Pero igual en esto soy un maniático Así que detente Quede pana pa' hablar de claro No ofrezco disparo Lo que soy es un carajo pulcro y muy claro Por ahí hay unos señores así como que viendo raro Y para hablarle claro Lo que pregúntes se lo aclaro Oh si Rapeo y ni nunca me tranco ¿Qué se está señalando? El pelo que no tiene blanco Dale guau Que viento con background Este es parque y si meto Como rima con paqueado Escucha guau Este año me voy pa' nocao Y te voy a dar un bien competente Pa' que veas la queada Escucha bien papá Pa' mis cojones 15 millones Con 20 millones Yo doy pa' todas las interacciones Emociones y canciones Pa' respetas amiguito Pa' que veas que parque y si meto Si que hay respeto Yo estoy como la cuarta vez que en la calle he escuchado Epa capela Nos vemos en la nocao Pero déjeme decirles que están equivocados La han ganado tantas veces que me pondrán de jurado Hola Hola De esta forma pa' que veas De verdad no son tricones No es que yo pague Pa' yo las pelas felicitaciones Huevo una pa' hablarte claro De verdad que aquí de toné Pa' que veas que de esta forma También fuésemos cantivos Pa' que tú eres loco Pedro Lía Esta baila es el barquisi Esta fue en el 2011-2012 Está muy triste Así que cuisi Mira quédate la guisi en este año Que te juro que inclusive Él te vaya a causar daño Escucha Si estoy loco Y me pongo como un bolete en 115 Con la ¡Boooo! Estoy muy loco Los pongo a cuatro patas Y ¡pum! Le meto un hojoto Si esto foca feo pa' la foto Por eso cuando ando en la calle Siempre me enfoco Y pa' hablar estoy claro Esto es bulletin' underground Chilling feo pa' la foto Demasiado rebajo Con los compadres Rafa tu madre Para tu tío Tu mano y el desmadre A veces no encuentro palabras que rimen Pero por eso es necesario Que en la calle no asesinen Y que bajen la pistola Estamos echándole bola Sin necesidad de ir pa' las radios A pagar pa' yola Así que mientras se gana un grammy Chino y Nacho Yo me gano un gran porroto Y me lo fumo conmigo ¡Boo! 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 La piedra pa' que oiga conmigo hermano Esto es la realidad Porque ya repite bueno Que yo soy de la piedra Es verdad De verdad De verdad Que lo que pasa Es que a veces El racismo viene de la misma casa Que viene de esta forma De verdad Que soy sincero Y viene Castigan al hijo Porque se metió al rapero Conmigo Pa' hablarte claro De verdad Que no lo entiendo Que es lo que quieren Este evento Todos los días Jugando a Nintendo Huevo No pa' hablarte claro De verdad Que legal Si mi mamá escucha esto Coño Que se compre un fly A mí me castigaron Por hacer batón freestyle Me dijeron No te voy a dejar jugar Más contra estrell De vana De vana No te voy a jugar Más by city De paso Está fumando Muchos creepy El niño se metió al rapero Y lo castigaron de a panza Pero a la hermanita menor La aplauden Porque está en danza ¿Cómo va a ser Que le hagas esa alabanza Si perrea reggaetón Con la camisa Por la panza? Es peor el mayor Porque es rapero Porque según la mamá Se va a meter marimbero Pero a las otras Le están dando espalos Cochinero De verdad Que son paradas Mientras el que está Canchón de la hija Sale embarazada De esta forma De verdad De verdad Y no pierdo duelo Es que papa Es un rapero Pero la hija Le hicieron abuelo Y pa' hablarte claro Yo no critico el reggaetón Porque hasta el majón de ground Le gusta recortar el toto Lo que pasa es que No estés criticando el reggaetón Para después hacer una canción Donde hablas de concientización No, no De concientización Las bichas salen a bailar Y a los 18 años De vana Salen preñá De vana De vana Demuestran mucho el cacho Y a los 18 años Ya le montan un muchacho Mi hermano Yo prefiero Si no estoy escuchando el DJ Pa' menetotón En vez de reggaetón Rapacanilla No pueden bailar hip hop Pero sabes Es más lacro Una canción de Pastor López Una aina así Sabes que suene colombiano Igualito se lo recueta Después la agarra por la mano Que ella sienta Todo el poder De tu gran gusano Y cuando vea Que te lanza la mirada Dile Vamos De esta forma Lo que pase Busca pa' la cama De esta forma Pa' que vea De verdad Que aquí propueste Sabes yo te entiendo Cualquier cosa Con que lo arrecueste Que lo arrecueste Y si no entiendes Dale con el dedo Pa' que cuando le diga Vamos Diga sí Pero tengo miedo Luego te comeré Te destruiré Te violaré Te follaré Te flagelaré Te voy a destruir Y bueno No sé qué más Yo te haré Pero no hay nada Y al siguiente día Cuando lo hayas preguntado Estaba rascado No sé De pana de pana Yo aquí vengo Como un capo Yo se lo recuento Bailando el sandí y el papo De pana de pana Rapeando Aquí no hay lío Le digo de aquí Para vamos Para el cuartico frío Bueno hablando de ese beta Como dice que aquí te cierre Como dice el cuento del guacho Y ahí tienen un cierre Y de esta forma Pa' que vea Y bueno canto al revés En verdad yo tengo miedo Y no es de su primera vez Huevo Sabes voy a decir algo Que estoy analizándolo Porque previamente a esto Estamos rapeándolo Estamos criticando a los raperos Por denigrar los culos A los reggaetoneros Igual estamos denigrándolo Ponte a ver Lo hice para que lo entendieras Que puede haber un hip hop Que suene bandera O de repente es un dembow Que retumbe hasta la escalera Pero es la misma mierda Si dice ramera Respeta a tu mamá Respeta a tu tía Respeta el hip hop Que hace el negro Pedro Elía Que hasta los carros Pasan escuchando música Pero esto es rap del barrio Esto no es música ¿Sabes qué? Simplemente Simplemente respeta Si una mujer no tenga culos Pues tú no tenga tetas Pero así puedes Mener culito en discoteca Respeta Ponse a boleta Y fúmate con una caleta Ve Yo también puedo ser un cerdo Una mujer Hoy te beso hoy Pero mañana no me acuerdo Pero oblerdo Está bien Por eso hay que respetar A las mujeres Porque la vida te dio Y tú viste que cantar ¿Cuál es el pejo? Que no seas culona No puedes hacerlo Hermano En tiempo de gripe Cualquier vaina es un pañuelo En tiempo de guerra Cualquier hueco Es tu trinchera Son dichos callejeros Dichos que dicen Aquí en Barca Y atenturmeros Los que ya llegaron Y los que después se fueron Cuentas se dieron Que quienes mandan Son los raperos Acímate buena Te ponen pene como un roble Y además dicen Que el que coge fea Siempre coge doble Así que acople Escucha bien Acople lo que se hace No importa si no tienes frase Le tienes que dar muchas clases Pero fea fea Es de esas feas carechicles El que coge fea Coge triple Y hasta cuatruple Y cinco Pero cinco es fea Como perdieron estos rincos Pero tú estás claro aquí Que es lo que Que aquí lo entrompe Aquí me conecte Como dice el dicho Eso en cuatro no se ve De verdad que tengo el don Estas también son dichos Pues aquí de reggaeton De esta forma pa que vea Bueno aquí yo coge ademas No hablemos de las mujeres Mejor cambiemos el tema Yo también pensaba así Que eso en cuatro no se ve Pero mi cuarto es pequeño Y pega la luz de la TV No se como pegaba La luz de la TV Y era tan fea Verga vine y la paguesa Coño no puede haber luz Era más fea Que una herida con pus No olía ni a perplus Dijo huele algo mal Le dije eres tú Ah eres un delacra Típico culo de Caracas Que se la da que fin Que flan Y que la mata Pero cuando va a tirar Le lleven bull de feo las patas ¿Cuál es la gracia? No te la tiras de fresa Y si te toca hacer Un strip tip en la mesa Tú sabes que no como de esa Por eso le meto muy rápidamente Pa' toda la gente Lo hago consciente Sabes que esto es un rap Muy diferente Y lo hago rápido En la improvisación Acá pela canta Con demasiado sazón Lo hago rápido Con esta improvisación Aunque no puedo Porque soy puta de cachetón Pero tú hago demasiado cartel Yo no soy el negro De Kenan y Kelly Y no puedo dejar de rapar Porque si es cachetón Porque también lo hace Y más cachetón es el like Hey ¿Cuándo vale? Yo también he puesto A ser un poco cachetón Pero cuando agarro un micrófono Tengo tantas veras Que le voy a dar con la pena Por eso es que siempre Yo le voy a causar Te voy a invitar esta noche Pa' mi balcón Pa' que sepa Cómo coño me doy el corazón Y que te voy a implantar Tu la educación Oye mi nena Tú estás divina Vamos a comer pata con sardina Vente pa' China Que te voy a preír La gueta fina Como laquila Escucha bien Que ella es asesina Dicen que no Yo soy muy cifrina Burda es fresita Burda es bonita Pero no come patica en babina Vamos pa' mi casa Pa' que cuando te des acostada Te voy a llevar un plato De carajota Con una tajada Después que te lleve Ese plato Con carajota y tajada No me digas nada Deja la mamá Que pataca Te voy a entrar a nalgada Ahhhh El chico siempre controla Debo ya Deba de rola Debo ya Llevas a par de tacadas Y después te voy a compro Poco de Coca-Cola Pongo una rola Bien bandera Pa' que sepa Cómo se mira Música sincera Música rapera Y quiero que no me mueva Cómo se para ramera Una nalgada Big pichetada Aquí no hay bicola Jugo de guayaba Oh sí No te ha pasado nada Deja la gafelada Que tú no eres una pesada Te la tiras de fresa Pero yo no como de esa Pero los diagua Te están llamando Llegate que si no Vas a perder la compresa Yo le dije Yo le dije Te llama a tu viejo Te llama a tu vieja Lo dicho Le dico a los viste Y le dico a la vieja De pana Son hechas las pendejas Y esta nota No se asemeja De pana Convive Yo no porto una pistola El Mario MC La nota no la controla Tengo una pista Que tiene la cacerola Por eso Los raperos malos Me maman a mi las bolas Bueno de esta forma Pa' que vea Que aquí se raya Es un freestyle Vamos a querer batalla De esta forma Pa' que vea Y bueno no se peca Ni a gaya Pa' que vea Que allí salen Y no me paso De la raya Ya vaya Eh no O sea Lo que voy a decir No es un juego Si existen perros de agua Existirán perros de fuego No es un vacilón Existiría chamba No viste Pokémon Era un lacreo El bicho era Como que un dinosaurio Ese funk es agrio Es del barrio Pero suena lento Por lo más rápido Que así Si lo reviento Viste como el funk Taco a el leviado Y le meto el tiempo Y es por eso Que cantando Siempre suena muy violento Por eso el leviado Vívanse Quien va a ser funk Tú o él Por favor Decídense Que si ya sé Ok Freestylearé Por eso en este momento Con el funk Empezaré Después cuando me grabe Yo luego lo veré Y verificaré Si ese día Me la crié Y si no me la crié Debo analizarme Porque soy el mejor Y no pueden ganarme Eso es mentira Aquí nadie es el mejor El mejor es que haga rap Y le tenga el amor Que se le debe tener Porque hay muchos que rapean Dicen tres palabras Y juran que se la lacrea Relanzan funk Y lo bicho Lo que freestylean Es puro vaina con vaina Y maldita sea Culo con culo Pipi con pipi Yo no sé Que coño de madre Estás haciendo tú Aquí Si no sabes rimar Y representar aún en sí Vete para tu casa Y me dedico a ver aquí Porque sinceramente Ve con mijitas Tú no eres lacrita Solo cuatro jevitas Que tienen 15 años Y a todo el mundo dan cujita Y tú te quieres estar Tarzán porque tienes chito Y tal No jodas Role y tranco de huevón Te voy a enseñar Cómo se hace real Improvisación Los reales que riman Y se le tiene respeto Como por ejemplo La people de Barquisimé De esta forma Yo De esta forma Se conforma Para que tú veas Que yo con mucho Se transforma Porque para de esta forma Bueno aquí ya te transforma Me cambié Bueno sinceramente Que me interrumpa Pero estoy tripeando Me están haciendo el fun Y me lo estoy disfrutando Pero por un arroz chino Que me comí temprano Me voy a despedir Porque en estos momentos Me estoy cagando Aplausos Aplausos Aplausos